Les voy a contar una de las actividades favoritas de mi amiga, que es comer, básicamente, dulce, salado. Y en los momentos de ansiedad, hacer algo muy lindo, que es comprarse los pomos de crema yandillí y vaciarse directamente en la boca, cantidades industriales de crema. Nunca vi una persona comer tanta crema y no ahogarse, creo que es un talento que tiene. Así que, bueno, espero que no te haga re-ansiedad hoy. Venga, Eva Preciosa. No, Evangelina Bourbon, una bailarina hermosa, muy amiga mía. Me dio un poco de terror cuando dijeron Eva, porque puede decir cualquier cosa de mí. Bueno, lo de la crema fue bastante gráfico. Tenemos para hacer una... ¿Te animás a hacerlo o para el que más...? Sí, el estreno, si te parece. Lo que pasa es que es un... O sea, la imagen quiero que entiendan. Bueno, podemos evaluarlo y si no pone el cuerpo Mauro Zeta, que está por casar con él. O Lissi. Claro, todo. O todo, o todo. Un poquito cada uno. Mirá que... Ay, es una porra valijita. Ay, es divina. Mirá lo que es la valijita, qué divina. Educando a Nina, chicos. Ay, pero mirá qué amor, chicos. Pero qué hermoso. Estamos repartiendo en casa. Ay, pero mirá. Mirá qué bárbaro. Tan fría. Bueno, más... Ah, tiene que estar más fría. Sí, un poquito, si no, un poquito en presión. Pero esto es cuando estás como muy... No es que nunca... Si no es otra cosa. No, porque... Pará, quiero explicar lo que ella dice, ella, porque bueno, tenemos mucha intimidad. Claro. Viste que esto le pones a un flancito, a un flancito de light. Sí. Yo soy muy de esas. De light, te amo. Como el flancito light y un coso así de esto. Sí. Que es lo mismo. Y después, ya cuando no me queda más flancito, como que quiero seguir comiendo eso. Ah, ok. Le das directamente. Le doy directo el pomo. Ajá. ¿De acá? Pará, yo te voy a explicar una técnica. ¿Puedo? Sí. Claro. Primero. Vení, y si vos también vas a hacer uno. Batís. Ay, no. Ay, me encanta. No. Y así no sale. O sea, tiene que estar empinado, porque si no, no... No hace el efecto... Esperá. Tengo que hacer una servilleta. A ver, pará. Vamos a buscar una servilleta. No, hazlo más. Así no más, dice. Va. ¿Voy? ¿Hay servilleta ahí? Voy. Va. ¡Ah! ¡Es una genia! ¡No! ¡Es una genia! ¡No! ¡Lo hicieron! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Ay, que muy bien! ¡Muy bien! Pero es una técnica... Es directo ahí. Directo al corazón. Es de trabajo. No, no, no. ¡No! ¡Muy bien! Está riquísimo. Ve por eso se asalza. Te pareció muy dulce. Yo quiero compasar la prueba de nuevo solo para seguir comiendo. ¿Querés? O te lo podés llevar uno a tu casa, ¿eh? Me encantaría. Muy bien. O sea, y esto te saca la... Una madre nodriza. Ay, a ver. Mirá, Mirá. ¡Lisi se copó! Ahí está. Ahí está. Ahí te busca vos. ¡Ah! ¡Qué gachita! No, sí, es bueno. Es buena. Está buenito. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Esperá. Ahí está. ¡Panico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡23 o 30! ¡Vamos! ¡Vamos de amor! Después, señora, esto se pone. Bajo la canilla se abre así el producto. Ya quiero que me manden a casa, ¿eh? Y le zorro, porque si no, queda un poquito en el pico. Para que quede limpito. ¡Qué va! Si es que te queda. Yo el pomo lo bajo en una cena. ¡No! ¡No! Porque... Esperá, esto de cuenta, Eva, es ahí. Mirá, ves ahí tirada, así. Le das. En mi casa. Y mientras charlamos, así, que una cosa, que otra. Pero ella no lo hace, ¿no? Mi amiga. No. Obviamente. Tiene una cintura que mide dos centímetros mojada. No estamos juntos. ¡Ah! ¡Lamo! Este aplauso para Griselda.